Los días van pasando sin ti a mi lado Olvidando nuestros recuerdos del pasado Lo que pasó entre nosotros fue pura pasión Pero al final fue toda una desilusión Desde un temo lejos siento tu aroma Volverás a mí, mantengo la esperanza Solo deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz Enamorada, mi corazón me hace boom boom Enamorada, me toca aquí enamorar Enamorada, me enamorada Me toca a ti, me toca a ti Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, comentemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esa nueva vida quiero empezar Sin tocarme sin hablar, tú me haces sentir Tu mirada, tus caricias no puedo resistir Solo deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz A tu lado es tan fácil ser feliz Enamorada, mi corazón me hace boom boom Me enamorada, mi corazón me hace boom boom Me toca a ti, te toca a ti Oké, spoelgeleid Voa de allerlaatste keer die handige luchten Kom op Oké, en hou nu je beste spades One moment Want het is aan jullie All right Are you ready to zenen? Come on Enamorada, bubom, mi corazón de ese bum bum, enamorada, bubom, mi corazón de ese bum bum, enamorada, bubom, enamorada, bubom, enamorada, bubom, mi corazón de ese bum bum, enamorada, bubom, mi corazón de ese bum bum, enamorada, bubom, mi corazón de ese bum bum, enamorada, bubom, 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 enamorada Yo toco a ti, yo toco a ti